Lo que sepas para este contexto, a ver qué es lo que puede servir para la comunidad, con esa humildad. Con Juan y bueno, contarles que compartimos un espacio hermoso de masculinidades, en el cual con un pequeño grupo nos invitamos a reflexionar también sobre nuestra cultura y las cuestiones de género y lo que nos toca a nosotros específicamente como varones y todo lo que tiene que ver con la masculinidad. También tratando de transformar y de crecer. Así que bueno, Juan y lo que sabemos de vos mínimamente es que sos licenciado y doctor en psicología por la Universidad Católica. Y que venís trabajando hace unos años en justicia restaurativa, un proyecto hermoso. Que por ahí si vos querés contar algo sería hermoso. Y que también tenés algunas otras pasiones particulares, te gusta escribir, algo de eso compartís en tus redes. La verdad que me gusta mucho lo que compartís y se agradece siempre que alguien comparte cosas de corazón. Así que bueno, y que venís trabajando con herramientas de Mindfulness, como decía antes, en tu consultorio privado, que sos de La Plata. Me imagino que sos hincha o de estudiantes o de gimnasia, no sé. Y además lo que quieras contar vos, Juan. Y así que bienvenido y bienvenidos a todos los que están acá presentes. Bueno, estoy súper contento, estoy muy emocionado ahora mismo de estar acá. Además de los nervios, ahora lo que se hace más saliente en mí es una alegría y siento como mucha gratitud también. Para mí estar en este lugar es un súper honor. Así que lo que pretendo que compartamos hoy es una herramienta más para pensarnos, para ver de qué manera podemos seguir contribuyendo a la construcción de un mundo mejor. En algún punto eso la verdad que es algo que siempre me hace mucho sentido y trato de nutrirme para tratar de que sea un poco el surco que me gustaría dejar, ¿no? Una vez que ya no esté más acá. Y bueno, parte de eso también tiene que ver con un voluntariado que hago de una forma como medio bastante particular en una asociación sin fines de lucro que se llama Justicia Restaurativa, que recién que recién mencionaste Ari, que trabaja en contextos de encierro, trabaja con personas privadas de la libertad, principalmente mujeres. Y es un trabajo muy muy lindo, hay un equipo fantástico en esta ONG, en esta asociación, que los invito a seguirlo en redes. Y ahí, en ese tipo de contexto, en contexto de encierro, es súper necesaria la transformación y llevar una mirada de humanidad, de comprensión, de compasión, de, bueno, de mucha ternura también, de mucho amor, porque son contextos difíciles, no solamente ahí, ¿no? Sino también que las personas que están ahí alojadas por una pena, esperando la asignación de una pena o de una absolución, vienen de contextos muy difíciles y entonces hay mucho trabajo que se hace y que para seguir haciendo. Así que, bueno, me hizo sentido poder también compartir algo de lo que me resuena mucho desde ese espacio también, a poder compartirlo, tratando de darle un enfoque conductual, contextual a todo esto, y para eso me pude valer de la contribución de otros miembros de esta comunidad conductor-contextual, como Anthony Biglan, que ahora se lo voy a mencionar. También me valí de una charla que se puede ver en YouTube de Manuel Connell y de Fabián Maero, otra charla que dio sobre prosocialidad, a todos que son compañeros, gente cercana, ¿no? Y que están accesibles, por suerte, que con su generosidad también, con lo que fueron haciendo, bueno, yo un poco fui recogiendo y armando esto que me gustaría que compartamos hoy. Así que, si están de acuerdo, empiezo a compartir pantalla, ¿les parece? Preparé como un PowerPoint como para ir estructurando. A ver si puedo. ¿Habrá que habilitarlo, Caro? Ahí me fijo. Puede ser. Ariel, Karina, para, ¿eh? Uy. Juan, acá estás. Yo creo que podés compartir, ¿no tenés la flechita de abajo, Juan? Me aparece compartir, presentar ahora, ¿puedes hacer? Eso, es ese. El tema es que... Y vas a elegir ventana, porque en la ventana vas a ver tu documento. Sí. ¿Sí? Pero no me aparece para compartir la ventana que yo tengo minimizada en mi computadora, que es el PowerPoint. Solamente me aparece la pantalla de acá, de Meet. Juan, y si lo envías por WhatsApp y te lo compartimos nosotros, ¿quieres mandarlo? Dámelo si querés, Juan. A ver. Sí. Ahí se... Ahí voy, ¿eh? Perdón, ¿eh? Sí. Tranqui, estamos acá, te esperamos. Ahí, ahí se fue. ¿Me lo mandaste? Sí. Genial. Ahí lo abro. Vamos. Y ya vamos. Acá estamos. ¿Lo ven? Se ve perfecto. Super equipo. Vos decime cuándo querés ir pasando. Pasamos al siguiente. Bien, y en esta, ahí podemos ver, ¿no? Entonces, a la izquierda está Marshall Rosenberg, que es el autor... Los dos son autores norteamericanos, ¿no? Marshall Rosenberg fue el que, de alguna manera, acuñó toda esta movida de comunicación no violenta, que no es una cosa dificilísima de comunicación, es súper llano el lenguaje que utiliza, las metáforas que después vamos a ver. Y hacia la derecha, ¿no? El hombre que está de corbata es Anthony Biglan, que es un investigador también norteamericano, y él se dedicó a estudiar como si fuese investigador del CONICET, de lo que sería para nosotros el CONICET, ¿no? Un investigador de Estados Unidos, que se dedicó a estudiar, sobre todo, modelos de intervención en prevención de violencia de consumo de sustancias, fundamentalmente consumo de tabaco, cómo prevenir todo eso, ¿no? Desde un enfoque conductor-contextual. A mí, un poco, yo podría reconocer que fue una charla que me realizó, gestionó Manu con él hace un tiempo, donde él planteó algo, bueno, planteó su modelo y después pasé a leer el libro, un libro que él tiene, que está, no sé si se consigue en castellano, que se llama El Efecto Nutricio, un poco desde donde yo saco las breves ideas que me gustaría que compartamos hoy, ¿no? En algún punto, no sé, por lo menos que yo sepa, Mayall Rosenberg no es del palo conductual-contextual, que yo sepa, ¿no? Le pido perdón si lo es o no, pero en algún punto encontré como un montón de puntos en común, y una complementariedad súper fluida y no forzada entre los enfoques que propone uno y otro, ¿no? Porque en última instancia los dos se centran en el desarrollo de sus enfoques, en tratar de prevenir las conductas problemáticas, evitar la aparición de conductas problemáticas, y la de fomentar otro tipo de conductas, conductas que estén alineadas con ciertos valores presociales, ¿no? Y no es otra cosa que promover conductas cooperativas. Y este fue un poco, también entiendo que, este es un poco la intención que siempre tuvo el conductismo, y el contextualismo, el conductismo-contextualismo, ¿no? En esto de tratar de comprender, predecir, e influenciar sobre la conducta, buscando qué, conductas que no son funcionales y que son dañinas, que dejen de ocurrir, y tratar de promover o fomentar, ¿no? Cuidando los contextos, por supuesto, tratando de fomentar otro tipo de conductas más alineadas o más constructivas que fomenten nuestro desarrollo y nuestro bienestar. Entonces, bueno, un poco, en este sentido, creo que hablando con palabras diferentes, o haciendo énfasis en, tal vez Bigland es algo más genérico, ¿no? Y un poco el recorrido, ¿no? Lo que les propongo es decir un poco, captar, tomar algunas cosas que plantea Anthony Bigland, para después ir a algo más específico, más concreto, que es la comunicación no violenta de Mayer Rosenberg, ¿no? Claro, podemos ir una más. La siguiente. Bien. De lo que se trata, el punto de acuerdo en todo esto, y un poco lo que busca tanto la comunicación no violenta, como el planteo general de Anthony Bigland, con la construcción de contextos nutricios, es la de nutrir la prosocialidad. ¿Y en qué consiste eso, digamos, dicho en criolla? Es un conjunto de conductas, de actitudes, de valores, que nos benefician a nosotros mismos como individuos, también benefician a quienes nos rodean, ¿no? Y eso implica conductas varias como esto, cooperar, esforzarse por facilitar el bienestar de los demás, la posibilidad o la capacidad de hacer sacrificios, es decir, asumir ciertos costos o ciertas pérdidas en pos del beneficio del grupo o de otros, ¿no? E implica también la promoción del desarrollo, el cuidado, el apoyo de quienes nos rodean y quienes están en situación de vulnerabilidad. Y entonces implica como cierta amplitud de miras, ¿no? Una cosa de salir un poco de un modo bicho bolita, ¿no? Para alcanzar un poco el registro de la alteridad y de las necesidades. Por supuesto que para que haya conductas prosociales tiene que estar desarrollado, o tiene como base, ¿no? La empatía, la capacidad de registrar cierta perspectiva ajena. Y acá se me viene a la mente esto de la humanidad compartida, ¿no? Cómo es poder plantearnos y poder como tener como este registro verbal, ¿no? Verbal de que así como yo quiero ser feliz, hay otros que quieren ser felices, así como yo quiero estar libre del sufrimiento, hay otros que también quieren y necesitan estar libre del sufrimiento. Y de esa manera, entonces, ver de qué manera, ¿no? Esto, como dice Mayra, ¿no? Intersomos, no somos esta trama. Y desde ese reconocimiento, ¿no? Que no se trata únicamente como de seres humanos, lo que tenemos, que no solamente estamos juntos, no solamente somos seres sociales, sino que somos las palomas o las hormigas o las abejas o los pingüinos, son seres sociales también. Lo que tenemos nosotros y lo que nos distingue como especie es que somos profundamente cooperativos. Y para cooperar necesitamos algo de este registro, ¿no? Yo coopero con vos y vos podés cooperar conmigo porque tenemos un registro de lo que podemos estar necesitando. Hay como cierta lectura de lo que al otro le está pasando. Teoría de la mente, teoría del apego, hay un montón de cosas que un poco dan sustento a todo esto, que no da para desplayarme hoy. Pero sí, todo esto está de base. Y esta empatía y todos estos movimientos que podemos hacer en conductas concretas, ¿no? Eso se va modelando a lo largo de nuestra historia y se puede enseñar. Y esa es la buena noticia, ¿no? Es la parte luminosa que decía Ari recién. Es que esto se puede, no es que algunas personas vienen fallados y entonces chao, nacen antisociales y ya, ¿no? Están como manchados con el pecado original y ya los vuelven pervertidos, ¿no? Y hay otras personas que son buenos y generosos y son como, bueno, meteoritos, ¿no? Como cosas excepcionales que caen del cielo. Sino que somos el producto de esos contextos en parte también, ¿no? Y la buena noticia, y es un poco la centralidad de lo que plantea Bigland, es la importancia de reforzar una y meterle mucha ficha, dicho en criollo, a esos contextos para poder que veamos emerger los frutos de ese tipo de sociedad que queremos ver y que queremos, en donde queremos vivir. En ese sentido, una vez lo escuché a Fabi Maero en una charla que hizo en Pandemia sobre prosocialidad, me impactó mucho esta imagen que proponía, ¿no? También tomada de Bigland. Y es que, ¿a dónde pueden llegar los grupos conformados por personas generosas que son capaces de sacrificarse, que pueden ponerse en el lugar del otro, con personas comprensivas, ¿no? Empáticas. Y a qué cosas son capaces de hacer, ¿no? Un grupo con estas características, conformados por estos individuos, con estas características, ¿no? O que se comportan de esta manera. Y a dónde puede llegar y qué cosas son capaces de hacer, o es capaz de hacer un grupo conformado por, acá salgo con el DCM, ¿no? Un grupo conformado por narcisistas, psicópatas, ¿no? Y con personas con trastorno antisocial, ¿no? Bueno, grandes quilombos, grandes guerras, grandes, ¿no? Generar grandes desigualdades u otras cosas, ¿no? Todo lo que podemos derivar de esto, bueno, es la esencia un poco del mensaje, ¿no? Claro, avanzamos una más. ¿No? Desde una mirada conductual y contextual, ¿no? Nos vamos haciendo y el repertorio de conductas que vamos desplegando en el mundo es el producto, como decimos recién, ¿no? Como producto de nuestra historia de aprendizaje y esos condicionamientos, ¿no? Esos contextos que son internos y que también son externos. Y, bueno, y plantea Biglar, ¿no? Que las personas que son capaces de convivir en comunidad, convivir en comunidad de una forma que son capaces de trabajar, de contribuir, amar y trabajar diría Freud, ¿no? Pero de contribuir, de buscar el bienestar de los demás, de ofrecer apoyo, ofrecer ayuda cuando hay una situación que así lo requiere. Todo eso es posible porque hubo una comunidad, hubo un contexto que fue capaz de anidar, de cuidar, de nutrir, de proteger las necesidades, los intereses, las habilidades de esa persona y fue capaz de reforzar determinadas conductas, ¿no? Que tienen que ver con la encarnación de ciertos valores que tienen que ver con esto, con la cooperación, básicamente, ¿no? Y Biglar no solamente plantea esto, sino que también plantea que la otra cara de la moneda es que las personas que no se convierten en miembros, o que se convierten en miembros antisociales de una comunidad, personas que van a contramano, personas que estafan, personas que roban, personas que abusan, personas que cometen actos de todo tipo de violencia, son personas también que son, en parte, producto de ese contexto. Contextos que no han sido deprivadores, no sé si existe esa palabra, ¿no? Pero que no han logrado abonar suficientemente, no han sido el suficiente abono, ¿no? Para que esas otras conductas crezcan y entonces, bueno, despliegan en el mundo otro tipo de repertorio, ¿no? ¿Poní? Sí. Para aportar más, claro, habla de contextos nutricios, ¿no? Contextos que apoyan y que refuerzan los comportamientos prosociales, ¿no? Como vos bien decías, la colaboración se basa en la conexión empática, no solo con mis necesidades, sino también con las de los demás. Total. Ahí te vamos acompañando. Y la posibilidad de darle protagonismo también a las necesidades del otro, porque eso no solamente me beneficia a mí cuando soy capaz de hacerle lugar a las necesidades del otro, por selección de consecuencias, ¿no? También está bueno y vamos aprendiendo que cuando yo le puedo hacer lugar a las necesidades del otro y los demás también pueden hacer prioritarios a mis propias necesidades, ahí es donde se va estableciendo este entramado de riqueza, ¿no? De descubrimiento de la riqueza de la convivencia. Claro, pasamos una más y ahí va a aparecer esto de los contextos nutricios, ¿no? Bueno, un poco esto, ¿no? Lo que plantea Vila desde este enfoque conductual y contextual es esto, que si no se trata tanto de favorecer o centrarnos en castigar la conducta que no queremos, sino más bien en poder favorecer y cuidar y nutrir y dedicarle toda nuestra atención a favorecer las conductas que sí queremos. ¿Cómo? Bueno, reforzando, 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 reforzando. Bueno, una máscara, y ya me parece esto que decía Ari, ¿no? La importancia de esto de los contextos nutricios. ¿Qué son estos contextos nutricios? De hecho, también en criollo, ¿no? Son ambientes, entornos que fomentan el sano desarrollo de las personas y que previenen también la aparición de problemas psicológicos, problemas de conducta, ¿no? A través de qué? A través de la atención, del registro y de la sensibilidad hacia las necesidades que son universales, ¿no? Y acá se me viene a la mente esto que había aprendido en la facultad, ¿no? Un poco la pirámide de necesidades de Maslow, ¿no? Estas necesidades son necesidades biológicas, son necesidades psicológicas, son necesidades sociales, ¿no? Algunos podrían decir necesidades espirituales, ¿no? Como de aportar, de formar parte de algo más que uno mismo, ¿no? Y entonces, los contextos nutricios, entonces, son estos contextos que son sensibles y que muestran una disposición activa a atender y a satisfacer nuestras necesidades. ¿Una más, Karo? Bueno, entonces, en pos de lograr cambios culturales, que desalienten ciertas conductas, y acá es simplemente ponernos, prender un día el televisión, el noticiero de las 8, ¿no? Y para darnos cuenta, ¿no? Hace un rato, hace hoy más temprano, se conoció la noticia de esta chica de Santa Fe, ¿no? Que otro nuevo femicidio, que subamos en Argentina, ¿no? A mí siempre me revuelven un poco las tripas encontrarme con este tipo de noticias. Femicidios, guerras, desigualdad, exclusión social, bueno, obviamente todo tipo de violencias, y lo cual nos da cuenta de que sí es necesario seguir pensando y seguir poniendo nuestro esfuerzo para promover conductas que tengan, que le den mucha más centralidad a las necesidades de todos, y no solamente de algunos, ¿no? Porque cuando, bueno, cuando estamos en la porción de torta beneficiada, ¿no? Y rica y segura y estable, nadie llora. El tema es cuando nos toca estar del otro lado, ¿no? Y es esa sensibilidad, ¿no? La que por lo menos a mí me hace tanto sentido poder como... ¿Cómo se dice? Entender lo que le pasa al otro, que es lo que podría pasar a mí también, por ahí, Juani, siguiéndose. Sí, como de favorecer, ¿no? Como tratar de igualar un poco más la balanza, ¿no? En pos de repartir un poco distinto la cosa, ¿no? Para que todos tengamos un poco más, ¿no? Y bueno, y en esto no lo dice Vigla, ¿no? Pero le digo a Juani Bombelli, ¿no? Contribuir es urgente para esto, ¿no? Y eso implica la posibilidad de... No solamente la posibilidad, ¿no? Sino la capacidad de asumir nuestro rol activo, ¿no? Nuestro sentido de agencia personal en pos de esto. Y bueno, una forma de generar cambio cultural, ¿no? Que desalienten ciertas conductas para favorecer otro tipo de ambientes más sensibles, más empáticos, ¿no? De conexión y de contribución y de compasión. Ahí es donde la comunicación no violenta puede ofrecerse como un enfoque, como algo concretito, pragmático, ¿no? Que nos puede ayudar a seguir construyendo en ese sentido. Claro, pasamos a la siguiente. Una más. Bueno, es un enfoque, ¿no? Es como una mirada, una perspectiva desde la cual podemos acercarnos a entender o analizar, a reflexionar sobre el modo que tenemos de relacionarnos con otro en el ámbito de nuestra familia, con nuestros hijos e hijas, con el ámbito de trabajo, no sé, en la política, todos los ambientes, los contextos que habitamos, ¿no? Esto puede ser llevado ahí como lo concreto. Y el corazón un poco de este enfoque que propone Marshall Rosenberg es el de poder construir un entorno vincular cooperativo, profundamente cooperativo. Es como parte de esa premisa fundamental. Lo que nosotros queremos con la comunicación no violenta, perdón, es que es desarrollar y afinar todo lo que se pueda en que todos podamos bailar esta danza acompasada, ¿no? Que por supuesto, que como seres que, algo que siempre le digo a los pacientes, ¿no? El entendimiento, los momentos de entendimiento entre dos personas son milagros. Y siempre lo que planteo es, somos personas que muchas veces tenemos sexo diferente, género diferente, historia diferente, padre diferente, hermano diferente, amigo diferente, fuimos a una escuela diferente, tenemos diferentes deportes que nos gustan, actividades, lectura, no lectura, música, intereses musicales diferentes. Esto tan distinto que los momentos de entendimiento son, es milagro, ¿no? Es como, es misterio, es como, hagamos una fiesta, tenemos que celebrar los momentos de entendimiento, porque hay tantas cosas tan disímiles que llegar a esos puentes, caminar juntos, esos lugares de puentes, son, bueno, es magia, ¿no? Ahora bien, no quiero romantizar esto porque de lo que se trata en todo esto y para lo que sirve, lo que puede ser útil la comunicación no violenta es justamente para afrontar situaciones de rispidez, de conflicto, de tensión, donde nos queremos sacar los ojos, ¿no? Dependiendo del contexto, ¿no? Y cuando la cosa ahí se pone a pelea aguda, bueno, es donde podemos echar mano a este recurso. Que tiene, y me esfuerzo por decirlo de esta manera, porque también setear estas bases, setear estas condiciones, es lo que después da lugar a la comprensión de todo lo que viene a continuación, ¿no? Y es tratar de nutrir la benevolencia, la cooperación, la compasión y un esfuerzo genuino por que todos salgamos beneficiados de esto, del encuentro. Y es desde esa empatía y esa sintonía fina desde donde podemos entonces llegar a mejores puertos, ¿no? Y a desescalar conflictos en situaciones que, bueno, que se ponen difíciles para nosotros como seres humanos. ¿Caruna más? Es un proceso, ¿no? Es un proceso que va siendo como un recorrido y que implica, por supuesto, ¿no? Como todo en la vida de nosotros como seres humanos, que implica aprendizaje, ¿no? Se trata de desaprender determinados hábitos o patrones que son disfuncionales o que no nos ayudan a lograr comprendernos y establecer acuerdos y cooperar unos con otros para poder aprender o incorporar nuevas herramientas y ofrecer al mundo otro tipo de respuestas, otro tipo de repertorio tal vez más flexible, tal vez más cálido, tal vez más... más generoso, no sé. ¿Una más, Carlos? Bueno, traigo, no me voy a detener un montón en esto, pero traigo las figuritas del chacal y de la jirafa. Son modos, es simplemente algo bastante yanqui esto, ¿no? Es como apelar a una imagen para poner a jugar sentidos y relaciones, ¿no? Y él plantea que en la comunicación no violencia hay dos modos de comunicarnos, ¿no? Para sintetizar. Un modo chacal y un modo jirafa. Y apela a ciertas características de estos dos animales para, bueno, para ponernos en circunstancias. El modo chacal es un modo más... El chacal es un animal chacal, coyote, zorrito, podríamos decirle acá, ¿no? Chacal es, de nuevo, es como muy yanquilante, ¿no? Pero el zorrito está bien cerquita del piso y para... Es un animal carnívoro, por supuesto, ¿no? Y se alimenta de carroña o, bueno, matando otros animalitos, ¿no? De su cadena alimenticia. Y para eso lo que hace, bueno, va ahí como medio moviéndose por su entorno. Medio sigiloso, astuto, espillo, ¿no? Es carroñero, es, bueno, cuando va a atacar, ¿no? Por una cuestión de preservarse, pone las orejas hacia atrás y muestra los dientes, por supuesto, cuando quiere atacar y todo esto, nos habla de un tipo de comunicación, ¿no? Vieron, bueno, acá nosotros hay que una persona medio zorro o medio zorra, ¿no? Es como ventajero que se aprovecha, que trata de sacar el máximo provecho de una situación, ¿no? Que no comparte, ¿no? Que, bueno, que es egoísta. Lo de las orejas para atrás del chacal Marshall lo refiere a una cosa de que tiene poca capacidad de escucha, ¿no? Que no hace mucho, mucha, no tiene mucha capacidad de receptar lo que el otro necesita, el otro quiere, ¿no? Si no, sino más bien una cuestión protectiva y de acuerdo personal, ¿no? Y bueno, tiene un estilo así, como crítico, juzgador, tacaño, egoísta, autocentrado. Este es el modo más, el modo chacal, ¿no? Desde donde a veces funcionamos a la hora de comunicarnos y de plantarnos en nuestras comunicaciones. ¿Vaida? Ahí te puse en el chat, te agradezco un montonazo, porque estoy anotando un montón de cosas de lo que decís. Y estaba pensando un poco en la psicología comparada, ¿no? Cuando decís lo de modo chacal, que es un modo instintivo. Nosotros tenemos trascendido el modo instintivo, ¿no? Nosotros tenemos representaciones mentales, procesamientos diferentes para poder salir, ¿no? De esto instintivo, que es esto que decías. Tirar las orejas para atrás en nosotros también es un problema. Así que me estás sirviendo un montón, Juan, y no era aportar nada. Era solo frenar para decirte que me estás sirviendo un montón, porque los ambientes nutricios tienen esto. Tenemos que salir de lo instintivo, del impulso, de la reacción, frenar, poner pausa para poder dar una respuesta. Así que te agradezco un montonazo, ¿eh? Bien. Bueno, las imágenes con la psicología comparada con la jirafa te va a emocionar mucho más, pues ahora lo planteo, ¿no? Pero también hay algo de lo instintivo, ¿no? Que también leyéndolo a Biglan apareció, ¿no? Y esto es también poder incluso llevar comprensión a esto que muchas veces se vuelve súper difícil. Y es que también incluso el comportamiento de orejas para atrás, ¿no? Plantea Biglan es el resultado de contextos coercitivos, contexto, ¿no? Como respuesta, eso también pudo haber quedado como respuesta, ¿no? En presencia de entornos fuertemente coercitivos, donde se usa la violencia, ¿no? O donde se usa la cuestión ahí como del control abrasivo para generar en el otro determinado tipo de comportamiento. A veces en ambientes donde se usa la jerarquía y la violencia como una forma de modelar la conducta del otro, pero a través del miedo, a través del temor a ganarse un coscorrón, ¿no? Una piña o cosas peores, ¿no? Va seteando en nosotros cómo tenemos que estar en las relaciones. Y a veces es la única forma que tenemos de mantenernos a salvo, mostrar también los dientes, ¿no? Porque también hemos subsistido como especie, no solamente cooperando, sino también sabiendo luchar contra un tigre, contra los mandriles, contra, no sé, contra otras especies que también, obviamente, por una cuestión de lucha de territorio o por lucha por, me imagino, en algún momento, ¿no? Nos habremos tenido que cagar, no sé si está muy académico esto, ¿no? Pero en algún momento, a los seres humanos, nos cagamos a palo con algún manderil porque a ver quién se comía el mejor mango, ¿no? Y bueno, tuvimos que hacer uso de la fuerza, ¿no? Para poder sobrevivir en algún punto, ¿no? ¿Quién se tomaba la última coca del desierto? Bueno, el camello nosotros. Y eso también, ¿no? Hay que buscar comprender a veces cuando las personas que llevan adelante este tipo de comportamientos, ¿no? Este, bueno, ¿cómo poder generar en ellos otro tipo de patrones? Lo de la jirafa es también una metáfora hermosa. No sé si sabían, yo lo aprendí también un poco estudiando esto, que la jirafa es el animal que tiene el corazón más grande de todos los animales terrestres, ¿no? Me animaría a decir también, no sé si así entre todos los animales, ¿no? Por lo menos vertebrado el animal con el corazón más grande. Y ese corazón más grande tiene que ver con poder hacer llegar la sangre al cerebro, ¿no? Esos cinco metros de altura, ¿no? Que tiene la jirafa. Ese corazón necesita ser muy fuerte, ¿no? Necesita como una capacidad súper fuerte. Entonces, con esto Rosenberg plantea la centralidad que tiene el poner el corazón al momento de comunicar, ¿no? Como esto de, otra vez lo vuelvo a mencionar, con una sintonía y una centralidad, un protagonismo del corazón al momento de comunicarnos, ¿no? Lo cual implica tener un registro, la capacidad de tener presente qué está pasando en nuestro corazón, ¿no? ¿Cuáles son nuestras emociones? Bueno, ahora vamos a ir a eso, ¿no? Pero, entonces, la jirafa, como este animal con mucho corazón, la jirafa tiene orejas grandes también, ¿no? Y eso le posibilita el registro de lo que está pasando en su entorno, ¿no? Y las orejas grandes, un poco en contraste con el chacal, ¿no? También habla de tener una nutria capacidad de escucha, de consideración, de recepcionar, lo que el otro tiene para contar, lo que el otro tiene para decir. El cuello alto, ¿no? Que también da la pauta, ¿no? Metafóricamente hablando de esto de la posibilidad de tomar perspectiva, ¿no? Que no está ahí como con el horizonte chiquito de estar entre los pastos, ¿no? Sino también tener este cuello alto que nos permite ver con más perspectiva lo que está pasando, ¿no? Y eso también como un modo a la hora de comunicar. Che, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Qué le está pasando al otro? ¿Qué necesito? ¿Qué necesitas? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué siente el otro? ¿No? Eso también hay una metáfora hermosa, ¿no? De la jirafa. Y entonces podemos jugar con esto, ¿no? Estoy en modo chacal, estoy en modo jirafa, ¿cómo puedo ir propiciando estos modos? Ari, ¿querías decir algo? Sí, acá, Franco, compartía que piensa todo esto en relación en el chat, ¿no? A la validación, poder dar lugar a lo que le pasa al otro desde el respeto y sin buscar imponer nuestra visión. Que tomando esto que vos traías sobre el instintivo, también es instintivo lo que hace la jirafa, ¿no? Pero un poco lo que traías es qué contextos nos hacen perder quizás esa conexión, ¿no? Marshall Rosenberg le tenía tanta fe a la CNB y más que a la CNB como método a esta conexión. Es como una especie de meditación compartida, ¿no? Poder conectar con lo que el otro siente, ¿no? Esto que decías vos del milagro que puede ocurrir. Es como cuando uno está meditando y decís, che, entré como si fuera en otra realidad, ¿no? Estoy sintiendo algo totalmente diferente, mis pensamientos están diferentes, estoy conectando diferente con este instante de vida. Y él decía, le tenía tanta fe a esto que decía que podía resolver cualquier conflicto de pareja en 20 minutos, decía él. ¿Viste? Pero decía que antes de eso, para que cuenten esos 20 minutos tenía que lograr que los dos conecten, ¿no? Tenía que lograr conexión primero, ¿no? Pero hay algo de esto, de lo instintivo, de la empatía que está en nosotros, está en nuestro ADN, pero lo perdemos, lamentablemente, ¿no? Lo perdemos a veces en ciertos contextos y lo ganamos y lo amplificamos en ciertos otros contextos, ¿no? Y por eso Wigler no va a hacer tanto énfasis en esto, ¿no? ¿Caro? ¿Avanzamos nomás? ¿O dos? Bien. Bueno, en esto de que la comunicación no violenta, perdón, es un proceso, ¿no? Podemos recorrer este caminito, ¿no? Que tal vez a Rosenberg le tomaba 20 minutos, ¿no? A mí me suele tomar mucho más. Y este caminito, ¿no? Tiene un primer momento, ¿no? Que consiste en, y acá pasamos, claro, a la siguiente, ¿no? Para detenernos un poquito puntualmente. La primera es observar la situación, ¿no? Esto es como, un poco, estos cuatro momentos me hace acordar al stop, ¿no? Algo que es bastante, los que tienen como, tal vez, una formación más ligada a mindfulness, ¿no? Hay como una práctica bastante sencillita de atención y de registro al momento presente. Bueno, esto sería la S, ¿no? Cambiando un poco los paradigmas, los enfoques, ¿no? Es detenernos a observar la situación. ¿Qué está pasando? Para poder describir, o por lo menos, y no hace falta ponerse a verbalizar nada necesariamente, ¿no? Es simplemente, a ver, detenernos, ¿no? Tal vez como, privarnos un momento de salir a reaccionar y detenernos y observar. ¿Qué está pasando? Sin juzgar, sin evaluar, ¿no? Eh, sos sordo, ¿qué te pasa? ¿Sos sordo, no? Pará, no me estás, no me está escuchando la otra persona y ahí ya me pongo, me empiezo a poner tenso, ¿no? La otra persona quiere hablar, me quiere retrucar. Bueno, a ver, ¿qué está pasando? Me está interrumpiendo muchas veces. Eh, no, no, siento que no tengo lugar para hablar, percibo que no tengo lugar para hablar, que no puedo exponer mi perspectiva, ¿no? Bueno, un primer entonces, un momento es como, a ver, hacer una pausa ahí y registrar, ¿qué está pasando? Y de eso, poder empezar a elaborar tal vez una frase, una oración, una sentencia, algo que comunique algo que, che, está pasando, estamos de acuerdo con que está pasando esto, yo estoy queriendo decir algo, vos me estás ahí como pasando por arriba, tratando de refrenar un poco las interpretaciones, esto otra vez lo mismo, siempre lo mismo vos, en general lo que suele hacer una frase como eso, ¿no? No describe, sino que más bien es como un conjunto de juicios o de interpretaciones, a no seguir escalando cuando la cosa ya empieza a ponerse un poco más picante, ¿no? Entonces, en primer lugar, observar la situación. En segundo, un segundo momento, claro, y avanzamos a la siguiente... Eso es identificar, a ver, ¿qué me pasa? Cuando el otro hace esto, cuando las cosas están dispuestas de esta manera, en este lugar donde estoy, ¿qué me pasa? Y eso requiere, bueno, esto es un desafío, ¿no? Sobre todo cuando hay contextos de conflicto, de respidez, de tensión, de desacuerdo. Poder acá tener un lenguaje rico, plural, fluido, de cuáles son nuestras emociones, qué estamos sintiendo, y esto en el trabajo en el consultorio es un trabajo arduo, muy arduo y de todos los días, ¿no? Los pacientes siempre, por lo menos cuando en general llegan al espacio terapéutico, ¿no? ¿Cómo te sentís y esto cómo te hace sentir? Bien mal, ¿no? Es como, es muy difícil salirse de esa lógica maniquea, me siento bien, me siento mal. Pero, bueno, cada emoción tiene un color, una textura, una... y hay cosas como debajo de eso, que ahora vamos a ver, ¿no? Que son las necesidades. Super riqui y abre y se ramifica hacia un montón de lugares muy distintos. Entonces no es lo mismo sentir bronca, que sentir decepción, que sentir tristeza, que sentir envidia, que sentir otra cosa, ¿no? Porque los lugares a donde nos va a llevar eso, son lugares muy distintos. Karin. Sí, gracias Juan. Quería compartir esto de que, bueno, que afortunadamente en las escuelas se está empezando a transmitir la educación emocional. Y, bueno, Juan Vizquerra, que es un psicopedagogo español, mencionó hace poco un estudio, donde cuando vos le enseñás a la persona, nosotros mismos adultos también, a etiquetar la emoción y reconocer el lugar en donde lo sentimos, desactivamos la amígdala y activamos el lóbulo frontal, como para poder elegir en lugar de reaccionar, digamos. O sea que también la biología acompaña con esta acción de etiquetar qué emoción sentimos. Sí, súper. Eso que ocurre ahí como a nivel cerebral, ¿no? Es tan potente cuando uno lo transita desde lo vivencial, ¿no? Es como, ah, sí, estoy sintiendo esto. Hacer como ese pequeño recorrido de no reacción, sino como de... Y también es un enorme, no sé si atajo, ¿no? Pero es como un recorrido que habilita el autoconocimiento de una manera maravillosa, ¿no? Y también, bueno, por todo esto, y a mí me parece que una de las cosas que más me fascinó de todo esto es aprender a leer las emociones como las abanderadas de necesidades, ¿no? Que es lo que viene a continuación, ¿no? El tercer momento en este recorrido. Claro, pasamos a la siguiente. Bueno, a veces que las personas llegan con bien o mal, me siento bien o me siento mal, ¿no? Acá yo me puse a escribir, ¿no? Y agarré una tabla y me puse a ver más o menos por dónde viene. Y cosas que se me ocurrían, ¿no? Y se me ocurrieron solamente para... Es tan vasto el abanico, la constelación de posibilidades emocionales que tenemos, ¿no? Y poder ir registrando estas cositas como tan sutiles, bueno, ayuda un montón. Para... Para... Para comunicar y sobre todo para obtener... Nos pone mucho más cerca, nos pone mucho más en ventaja para poder obtener eso que necesitamos. Una más, claro. Bueno, los seres humanos tenemos necesidades... Fisiológicas, necesidades sociales, necesidades emocionales. Y las emociones un poco, ¿no? Haciendo una lectura evolutiva de todo esto. Las emociones, ¿no? Si permanecen en nuestro repertorio, ¿no? En nuestro acervo de recursos como seres vivos. Bueno, es por algo, ¿no? Para algo las tenemos. Y algo que me pareció maravilloso un poco de este enfoque... Es aprender a leer que las emociones son abanderadas de necesidades. Y cuáles son las necesidades. Que si me pasa esto, si estoy triste, ¿qué estoy necesitando, no? Y en general, bueno, hay una cosa ahí. Si todos nosotros somos terapeutas o algo de esto, tal vez hay como esto, ¿no? Que la alegría aparece cuando hemos logrado... Hemos alcanzado ciertos logros o cosas que nos parecen importantes. La tristeza aparece en general frente a una pérdida o la posibilidad de una pérdida. Bueno, y ahí, ¿qué necesitamos? Necesitamos seguridad, necesitamos recuperar. ¿Qué necesitamos, no? Hay como una indagación posible ahí de conocer... ¿Qué estoy necesitando? ¿Qué está necesitando también el otro cuando se siente como se siente? Y ir a tocar ahí, ir a bucear ahí para conectar con eso, es lo que también posibilita, bueno, lo decía recién, ¿no? Posibilita o facilita mucho más el encontrarnos con eso que estamos necesitando y que si no lo podemos lograr nosotros mismos, por nosotros mismos, eso que estamos necesitando, que sea un otro el que nos lo pueda proveer. Pero mientras más precisos seamos con eso que estamos necesitando, más fácil es de conseguir lo que... esto que anhelamos, que ansiamos, ¿no? Siguiente, claro, ya con esto más o menos empezamos a cerrar, ¿no? Bueno, acá también me puse a escribir un montón, ¿no? De cosas que los seres humanos necesitamos y que nos pueden mover la aguja, ¿no? De lo que sentimos cuando estamos frente a un otro, frente a un grupo, frente a una pareja, a un hijo, ¿no? Etcétera. Ir a leer ahí es... no leer esta tabla, ¿no? Sino poder ir a leer ahí a ver qué hay, qué me pasa, qué necesito, qué me está pasando, qué me está faltando, qué es importante para mí en este momento, es súper importante. Y en un cuarto momento, claro, uno más, ¿no? De la comunicación no violenta, en la expresión honesta, es poder establecer un pedido, que con quienes estemos, poder hacer un pedido. En positivo, en afirmativo, ¿no? No, no quiero que hagas esto o lo otro, sino que estarías dispuesto, podrías hacer algo que me ayude a mí a satisfacer esto, ¿no? Hay como una forma ahí como de hacer una petición que sea respetuosa, y que también habilite que el otro no esté dispuesto, ¿no? Eso también es como algo súper difícil, ¿no? Y obviamente acá, disponernos a pedir algo que sea realista, que sea algo cumplible, que sea algo accionable, también es algo como esencial a todo esto, ¿no? Bien, una... ¿Pasamos a la siguiente, Caro? Ahora que hay. Ahí Majo levantó la mano. Sí, perdón, no lo vi. Juan, ¿qué tal? Perdón que estoy con el nombre ahí. En primer lugar, agradecerte este espacio, me voy a tener que ir, y no quiero interrumpir cuando me vaya, y comentarte que me encanta escuchar en este espacio el tema de la comunicación no violenta. Yo me he cruzado con este tema desde la crianza respetuosa, digamos, desde tengo hace siete años un entrenamiento intensivo en comunicación no violenta, desde que abro el ojo hasta que lo cierro, más o menos. Y qué lindo este espacio en donde siento como que todo me hace sentido y coherencia. Y bueno, nada, gracias. Bueno, uno de los lugares más desafiantes para mí, donde llevar adelante esto, fue en el vínculo con mis hijos. Y bueno, puedo reconocer cómo llega la emoción ahora en mí, ¿no? Hablando de esto del registro de lo que me pasa, porque, bueno, un poco es el registro de mi historia, ¿no? Pasar por toda mi historia y las cosas que me fueron pasando, y cómo pasar por un filtro, por un tamiz ahí, para acercarme al tipo de papá que quiero ser, ¿no? Bueno, esto fue algo que me fue muy útil a la hora de llevar adelante, ¿no? Una crianza respetuosa, como decís vos, ¿no? Y cuán importante es el que has hablado todo el tiempo de crear ese contexto nutricio ahí, en la casa, digamos, ¿no? Para que después pueda multiplicarse ese espacio y construir microcomunidades, aunque sea en el vínculo de dos personas, tres, cuatro, y después en otros contextos. Me parece genial el desafío. Gracias. Y que hay todo un encadenamiento ahí también, ¿no? Porque para que yo pueda ser un contexto nutricio para mis hijos, también yo necesito de ciertas condiciones contextuales, ¿no? Como estar bien alimentado, digo, cuando yo tengo hambre, bueno, se me complica. Cuando yo tengo sueños, se me complica el triple, ¿no? Cuando además estoy cansado, bueno, se me complica el cuádruple, ¿no? Y así podemos pensar un montón de necesidades que cuando están satisfechas propician, ¿no? La flexibilidad, la paciencia, la ternura, la calidez, el plantear las cosas de una manera. Y cuando los contextos que uno habita son deprivativos, de nuevo que invento esta palabra, ¿no? Pero se me viene de ahí como winnico a la mente, ¿no? En esto de que no logran satisfacer necesidades, y esto viene ahí como un efecto dominó que también dificulta mucho el ofrecerse uno como contexto nutricio, ¿no? O como ser uno, hay una variable nutricia en el desarrollo de las infancias, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, lo que fuera. Por eso es tan importante como hacer una lectura como amplia, que no es solamente buena voluntad y meterle onda, ¿no? Es que no tener comida influye en un montón en la crianza. No tener un techo, no tener seguridad, ¿no? Estar muerto de alma, no tener trabajo, no sentir que uno contribuye, no tener una red de apoyo. Son contextos que suman, son factores de riesgo, ¿no? Que suman vulnerabilidad y entonces propician que la cosa no sea nutricio, ¿no? Sino más bien otro. Y como todo contexto nutricio, ¿no? Afecta el crecimiento, la germinación o no germinación de una semilla, ¿no? Una semilla humana como son los niños, las niñas, ¿no? Los niños. Bueno, gracias, Majo, por estar. Una más... La comunicación no violenta implica un proceso de ir y vuelta, ¿no? Es como una cosa dialéctica. No es simplemente yo registro mi necesidad, lo que el otro está haciendo, mi necesidad y le pido al otro y se acabó el mundo y de repente vivimos en Narnia y en un mundo ideal, ¿no? Sino que el otro puede decir, pito catalán, no me importa carajo lo que vos estás necesitando por el motivo que fuera, ¿no? Y por eso acá, desando el camino a lo que planteaba antes, ¿no? Que es como un poco el basamento de todo esto, por lo menos el planteo de Marshall Rosenberg, es que se parte de la base de que estamos construyendo o que queremos construir cooperación, empatía y que queremos contribuir el uno al otro, ¿no? Y eso a veces es un código común y a veces no es un código común. A veces eso es una motivación compartida y a veces no es una motivación compartida y ahí es donde todo esto se vuelve mucho más desafiante, ¿no? Y frente a esta expresión honesta, ¿no? Que surge de la sintonía con nuestras emociones, el registro de nuestras necesidades, el establecimiento de una petición en positivo, factible, realizable, como una pregunta, ¿no? A la que el otro puede hacer lugar o no, tenemos este otro momento en esta cosa dialéctica que es la recepción empática, ¿no? Y también seguir desarrollando la conciencia de, a ver, ¿y esto yo qué siento? ¿Y lo que le pido al otro? ¿Cómo es recepcionado del otro lado? ¿Cómo es interpretado lo que yo pido al otro lado? ¿Está dispuesto? ¿Está accesible? ¿Qué pasa ahí? Y ahí vuelve a empezar la rueda, ¿no? En esto, y bueno, esta es la complejidad de nosotros como ser humano, y también esta disposición a ofrecerse uno, ¿no? Che, ¿y a vos qué te hace falta? ¿Y vos con esto que sentís, con lo que yo te planteo, vos qué necesitas que yo haga? ¿Hay algo que yo pueda hacer para que vos estés tranquilo, seguro, segura, en esta contribución mutua, ¿no? En esta cooperación, bueno, es mucho más factible que una situación difícil desescale, ¿no? Y que entonces no lleguemos a niveles de violencia de cualquier tipo, ¿no? Que es lo que tanto nos interesa promover, ¿no? En la siguiente diapo, bueno, aparece en chiquito, ¿no? Pero si quieren después se lo comparto, ¿no? A mí me fue muy útil como pasar una y otra vez, y esto es algo que hago como les sugiere, lo hago también en el consultorio con los pacientes, ¿no? Pasar una y otra vez, ¿no? Por las columnas en violeta, que son los sentimientos, las emociones que podemos registrar a cada momento, y eso con qué necesidad te vincula, qué estás necesitando, qué es importante para vos, ¿no? Y ilvanar una y otra vez estos dos ámbitos, estas dos esferas de nuestra experiencia interna, facilitan todo este proceso. Entonces, una forma de enunciar esto, ¿no? Lo queda planteado en esto que tal vez se ve como bastante chiquito, ¿no? Pero al expresar con honestidad, ¿no? Aparece así, ¿no? O se puede plantear de esta manera. Cuando yo te veo, cuando yo veo que vos me interrumpís una y otra vez, cuando yo quiero decirte lo que pienso, por ejemplo, ahí estoy inventando, estoy rellenando ahí, como algo así, yo me siento desatendido, me siento tratado injustamente, porque lo que necesito es que me escuches, me entiendas, te pongas en mi lugar por un momento, a ver, tomes mi perspectiva, lo que fuera. ¿Estarías dispuesto a, bueno, y ahí, ¿no? La petición que a uno le salga en función del contexto y lo que uno pueda registrar ahí que está necesitando, ¿no? Como una forma de darle como la mayor concreción posible, ¿no? Bien. Se me venía como para cerrar, ¿no? En esto de contextos nutricios y ambientes y germinar o no germinar y dar fruto o no dar frutos, estas palabras, ¿no? Estas ideas de Tich Nhat Hanh, que calculo que será más o menos conocido para todos nosotros, ¿no? Este monje budista y activista de la paz, ¿no? Bueno, lo leo, ¿no? Tu mente es como un trozo de tierra sembrado con diversos tipos de semillas, semillas de felicidad, de paz, de atención, de entendimiento, de amor, y también semillas de rabia, de miedo, de odio, de olvido. Estas semillas están ahí, siempre, durmiendo debajo de la tierra de tu mente. La calidad de tu vida dependerá de las semillas que riegues. Si riegas las semillas de tomate, entonces las plantas de tomate crecerán. De la misma forma, si riegas las semillas de paz en tu mente corazón, entonces será la paz la que va a crecer. Las semillas que más frecuente rieguemos, las semillas que más frecuentemente rieguemos, serán las que con más fuerza crecerán. Bueno, hasta acá un poco lo que quería compartir. Me pareció hermoso, no lo conocía, y tengo una duda que no sé si tiene tanto que ver con las presentaciones, cómo lo tomaron ahí en justicia restaurativa, cuando viste esto de, hablando un poco del tema del contexto, y teniendo en cuenta que son todas mujeres en una situación de privación de la... Sí. A ver, hay algo que está como, por decirlo de alguna manera, implícito, estos en los talleres consentidos, que son una de las principales actividades que se lleva adelante en esta ONG, en una, particularmente en dos unidades penitenciarias, en la localidad de San Martín, que es a las afueras de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, se respira mucho esto del registro de las emociones, de poner, poder... Hay uno de los eslogan que maneja la justicia restaurativa, la Fundación Justicia Restaurativa, es la de mirar hacia adentro, como una forma de favorecer esto, como el cultivo de la interioridad, para detectar qué necesito, qué me pasó, qué siento, qué me pasa, qué deseo, como abrir un poco también el horizonte a construir un proyecto de vida un poquito más, con más alcance de la inmediatez, que eso a veces también tiene que ver con un poco con lo que termina sucediendo en ciertos momentos. Algo que me parece que no es menor y que lo acabo de recordar, es que Andrés, que es una de las cabezas de todo este proyecto, en las estadísticas, a partir de hablar de esto de los contextos nutricios y todo lo que está haciendo, todo el trabajo que está haciendo ahí, el nivel de reincidencia es bajísimo en comparación con otros contextos carcelarios, también de mujeres en el resto del país. Y eso me parece maravilloso. Creo que es la fiel imagen de lo que es, cómo puede modificarse por ahí un contexto en una situación. Sí, y porque algo también a lo que se le da mucha importancia es a la de poder ayudar a las personas que están en situación ya de egreso, o de cumplimiento afectivo de la pena, se hace un trabajo ahí como más fuerte todavía, para ver de qué manera pueden empezar a pensar si a construir redes para cuando logren salir, porque es muy difícil pensarlo cuando uno está en este lugar, en estos contextos, la mayoría de nosotros habitamos, pero cuando uno está privado de su libertad, no tiene que preocuparse porque lo levanten, por comer, digamos, sí, pero no, en el sentido que ahí tenés tu cama, tenés tu colchón, te dan de comer, te indican todo lo que tenés que hacer, y uno simplemente transcurre la vida, y en cambio cuando uno está afuera, si uno no lo labúe, si uno no consigue su propia comida, alimento, amigo, red, eso no está garantizado. Entonces, bueno, hay mucho laburo ahí para trabajar con el aprendizaje de oficios. Sí, 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 hacen tamisería, y las carteras, y todo eso, sí, sí, sí. Pero también, como no hay lugar para todo, y no hay trabajo para todas, porque el espacio es limitado, fundamentalmente el trabajo este de dialogar, poner en palabras lo que pasa, como cultivar la interioridad desde un lugar dialógico, interesado, empático, comprensivo, bueno, ahí se va ganando un montón de terreno. También, la semana pasada, cuando también tuve la oportunidad de compartir un momento de reflexión también sobre esto de la comunicación no violenta, una de las personas que hablaba, que era empleada del servicio penitenciario, bueno, manifestaba lo difícil que se hace a veces, tratar de llevar algo de eso, asumiendo también que el rol de ser una persona que cuida, que ahí trata de garantizar derechos y todo, lo difícil que se hace encontrarse del otro lado con un modo muy aversivo, con conductas muy disfuncionales, para sí, para otros, digo, esto de solucionar las cosas por los gritos, por la puteada, por la violencia, con modos imperativos, de vos tenés que hacer esto, y eso es difícil, muchas veces las que lo sufren esto son las propias personas privadas de libertad, muchas veces también, por supuesto, son las personas que trabajan en esos contextos, quienes desempeñan un, hay un rol, rol cívico de agente de servicio penitencial, eso también es muy difícil, pero bueno, es como, hay mucho trabajo para hacer, mucho, mucho, y por eso también, antes planteaba esto, la contribución es urgente, que cada uno de nosotros podamos asumirnos, y hay una cosa, una frase bíblica en esto, que a mí me hace sentido, cuando, bueno, hay un texto, al comienzo de la Biblia, que habla de Caín y Abel, que son dos hermanos, donde uno termina matando al otro, y aparece una imagen ahí, donde uno le pregunta, interpelado por la figura de Dios, dice, bueno, pero yo, y yo, que le pregunta por el hermano, que lo había matado, y dice, ¿qué soy yo? ¿el guardián de mi hermano? Y un poco ahí, Dios le dice, y sí, loco, sos el guardián de tu hermano. Corriéndome de toda cuestión religiosa, y bla, es como una imagen ahí, que me parece como interesante, simplemente desde la humanidad compartida, es que no somos islas, y que somos seres cooperativos, y hemos llegado hasta acá como especie, y como seres humanos, gracias al aporte de otros, y como decía antes, a mí un poco, bueno, Ari me compartió a mí, en algún momento, esta perspectiva, y a mí me pareció re flayera, y me fue como súper nutricia, y después la vida me fue llevando por otra cosa, pero bueno, también acá, yo también puedo dar esta, compartir este momento con ustedes, y compartir un poco esta teoría, y bla, pero porque también la escuché, y Manu O'Connell dio una charla, y yo pude como encontrarme con eso, y Fabi Maero también, gratuitamente, en un vivo que hizo sobre prosocialidad, también me pareció como súper interesante, y gracias al trabajo de todos ellos, y a ustedes que me convocaron, y bueno, y un montón de, ¿no? Y porque, porque tengo internet, porque tengo una computadora, porque tengo trabajo, porque tengo, porque alguien me está cuidando a mis hijos en este momento, y puedo entonces estar acá, porque hay un montón de otras condiciones dadas, que dependen de la contribución de otros, ¿no? y eso es como, eso es como lo, la riqueza, ¿no? de nuestra humanidad. Qué lindo todo lo que contaste, Juani, me gusta mucho tu humildad, y repercute un poco en tu discurso, ¿no? Esto de no estamos solos, y vos todo el tiempo dando nombres de otras personas que han sido referentes, me parece muy lindo. Justo iba a hablar a ti también, y lo corté. ¿Yo? Sí. Estaba en actitud, ¿no? No, iba a decir lo mismo, y me gusta mucho, Juani, cómo lo transmitís, la verdad es, se nota que es muy sentido, y como con mucha conciencia, ¿no? en este momento, a mí me ayuda mucho, todo este, este situarnos, ¿no? en la red, bueno, es muy lindo a nivel conceptual, ¿no? pensar en el interced, y en la humanidad compartida, pero cómo está ocurriendo en este momento, ¿no? realmente tomar conciencia de eso, me hace muy bien, nada, siento que le puede hacer muy bien esto que traes, Juani, a nuestra comunidad, que por más posgrados que tengamos, y lo que sea, si no tenemos esta práctica, creo que podemos hacer, no sé, cosas que quizás no nos ayudan a crecer, y a desarrollarnos, ¿no? y bueno, te agradezco un montón, realmente, me gusta mucho como lo transmití, siento que es muy valioso, lo que trajiste, bueno, no sé si hay alguien más, está Mike, que también es del buen, Mike, tiene la mano levantada, y el comentario, así al pasar, el señor que resuelve, vamos cerrando, el señor que resuelve todo en 20 minutos, no vive en Argentina, claramente, no, es como, un poquito más, de otro lugar, Mike, no, les quiero contar algo, acá, medio privado, cuando, abrí mi cuaderno, para escribir, cosas, porque, me parecía que, la charla de, de Juani, perdón que te diga Juani, pero para mí soy Juani, la abrí, y decía, 19 de enero, charla con Tommy Bigland, ¿no? entonces, es como, en serio, fue una cosa, muy de, de sincro, en realidad, y, te quiero agradecer Juani, por dos cosas, primero por, por comparte, por venir, al Charter Argentino, a compartir tu sabiduría, que a mí me parece que eso es, algo que, a todos los que estamos acá, nos hace bien, y a todos los que te vayan a escuchar después, les va a ser bien, y por otro lado, voy a hacer, una, una cosa personal, me sirvió mucho, porque yo estoy pasando algo, muy central, respecto de lo cooperativo, de cómo, estoy peleando un poco, conmigo misma, ¿no? Sobre, cómo hacer mejor las cosas, para que, en el área del colegio, está Francisco acá, y sabe que estoy lidiando con eso, ahí hace así con la cabeza, cómo lograr, y dijiste algo, cuando arrancaste, que a mí me cambió la cabeza, me cambió la cabeza hoy, que fue, la visibilización de las habilidades de los otros, cuando uno está en un grupo cooperativo, considerar, para qué son hábiles los demás, y no lo que yo quiero hacer como coordinadora, y no, y no lo que a mí me pasa, sino como, este lugar de, la pregunta, sobre cuáles son las habilidades de los demás, y qué quieren aportar de esas habilidades, que lo dijiste al principio, a mí, Juani, me sirvió hoy muchísimo, y me parece que es algo, que es central, porque a veces pensamos en el trabajo cooperativo, viste, como algo, no sé, ahí, ahí, como, como un titular, ¿no? Como una cosa que hay que decir, y me parece que operativamente, hoy me llevo, y te lo agradezco infinitamente, y después de esta conversación te voy a llamar también, esto de, ver cuáles son las habilidades que los otros quieren compartir, no lo que yo pienso que son las habilidades de los demás, lo que los demás quieren compartir, y esta diferencia, que los que laburamos de Mindfulness la sabemos, entre reacción y respuesta, basada en un grupo de trabajo, así que te agradezco infinitamente, Juani, porque estuvo buenísimo, no podría haber terminado mejor mi viernes, gracias. Bueno, gracias Mayra, algo que se me viene a la mente ahora, escuchándote, además de agradecerte, y que me alegra profundamente que algo de esto te resuene, es esta experiencia que por lo menos en mí es como, es muy palpable, y es que es en comunidad también donde descubrimos nuestros propios dones, y los dones de los demás, que cuando estamos como solo nosotros, esto está como medio encorsetado, en cambio cuando empezamos a abrirnos un poquito, ahí dice, ah, mirá, che, mirá, soy creador, mirá, hago reír a la gente, mirá, soy, mirá, este, pasa esto, pasa lo otro, y en ese descubrimiento, porque los demás, nosotros nos hacemos espejo de los otros, y los otros nos hacen espejo, y es desde esa ganancia de perspectiva, que solamente ocurre cuando estamos ahí con otros y con los ojos bien abiertos a esa reflexión, no de lo mental, sino de esa reflectividad de lo que nos espejamos, pasan cosas como súper hermosas, por lo menos eso me viene pasando a mí, o es lo que yo vengo como vivenciando, experimentando en el último tiempo, con grupos de pertenencia, donde también resonamos con esto de la importancia de, bueno, de tomar como conciencia de lo colectivo, y la necesidad de, bueno, de sentir ahí un poco, y de hacer cosas ahí también, no solamente ganar el pan, y irnos a Brasil de vacaciones, en el mejor de los casos, es como qué más pasa, y qué más es necesario, y qué puedo ofrecer yo, y qué pueden ofrecer los demás, para hacer un mundo mejor, eso para mí es el corazón de todo esto. Juan y te vamos a liberar, nos pasamos un montón, tenerte acá es, fue maravilloso, seguramente se va a repetir, y no sé si querés dejar tus datos o algo, porque por ahí alguien quiere comunicarse, ahí en el chat, y en todo caso después, ¿nos permitís pasar las filminas? Sí, por supuesto, sí, claro. Y así agrego, tus contactos cuando, cuando lo paso, a los afiliados y las afiliadas. Saludos desde Paraguay, qué maravilla que estés ahí sentada, Nayib, desde Paraguay, me encanta. Me grindo a la semillita ahí, viajando. Sí, ¿no? Igual el semillero Rosario, me parece, hay que apuntar para allá. Sí. Sí, sí, sí. You are welcome. You are welcome. Tenemos muchas cosas para ofrecerles desde acá, y todo a pulmón. Así que yo puntualmente les agradezco un montón, le agradezco un montón al Charter Argentino por dejarnos formar parte también, porque también estoy, ¿esto está grabado, Caro? Sí. Sí. Ah, ya podré entrar. El federalismo tiene todo el sentido del planeta, y lo hemos charlado con Majo un montón de veces, porque tiene sentido... ¡Gracias! Gracias.